Y sin trono liberos, voleros, voleros Vale La, 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 la Vale Vale Bro 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 Me ha seguido en Twitter uno que creo que sé quién es, pero al mismo tiempo no tengo ni puta idea, ¿sabes? Que creo que es de Alter. En plan, alguien medianamente importante de Alter. Tengo como un batiburrillo muy raro, político, en mi Twitter. Es como, eh, sigo agente de Podemos, de Vox, de... ¡Qué petada! ¿Qué ha pasado? Se ha roto. ¿Lo has escuchado tú también? ¿Qué ha pasado? Ha muerto. Eh, ¿qué es más potente, los lanceros o los arqueros? Depende del contexto. ¿Distancia o fuerza? No, 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 no. ¿Qué distancia o arco? Y si es fuerza, lanza. Globo, ¿pero a qué te refieres con fuerza? Pues, fuerza me refiero básicamente en el sentido de que tú una flecha la puedes frenar fácilmente con una espada. Vale, con una espada, con un escudo. Ahora, una lanza es más propenso a que a lo mejor te atraviese un poco, ¿sabes? Un poquito. ¿Llega? Vale. Me gustan un montón estas luchas, tío. Me gustan un montón de cosas, tío. Te viven, ¿sabes? Me gustan un montón de cosas, tío. Me gustan un montón de cosas. Me gustan un montón de cosas, tío. No, 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 no. Toma. Vale Os voy a ir quitando Yo no sé cómo dejan gente viva Yo no soy capaz Yo persona que tengo Persona que mato O pierdo el tiempo Pero bajo el mar Mucha mierda compañero Niveles de maestría Has desbloqueado los niveles de maestría Puedes invertir puntos de habilidad En ventajas estadísticas Que se añaden a las bonificaciones Obtenidas con las armas y equipos Puedes acceder a los niveles de maestría En la página de habilidades Niveles de maestría Te acceder a los niveles de maestría Combate, combate. Solo quiero combate. Va a mejorar aquí a tope, tío. Solo quiero combate. Solo quiero combate. Solo quiero combate. Ok. Ok, ok, ok. A ver. El 67, joder. Ahora, prefiero la maestría del Origin. El Origin es infinito. ¿Qué es lo que se puede matar de un golpe si te vicias lo suficiente? ¿Qué es lo que se puede matar de un golpe? ¿Qué es lo que se puede matar de un golpe? ¿Cómo mierda llego ahí? Ah, vale Ahí Pero claro, esto es otra cosa totalmente distinta, ¿sabes? O sea, esto no es exactamente lo que yo... Uy, qué... Ah, vale, eso es otro ¿Qué? ¿Quién vino a su megras? ¿Quién vino a su megras? Para gritar a tu puta madre O villano ¿Gilipollas? A mí no me gritas No, no, en serio, ¿dónde mierda? Ay Hola, buenas Ya que... ¿Qué tal? Pues yo qué sé Ya que le robo, le robo bien, ¿no? Tío, cuántas misiones La ira de los mercaderes de uvas Bien Gracias por el follow, Johnny 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 Ahora es, por cierto Vale Que si no se me echa la hora encima, tío Hola, buenas tardes En esta Assassin's Creed No está la vista de águila de los clásicos, ¿no? Y en el anterior, el Origin, tampoco En ambos tienes Lo mismo Pero es por lo que te he dicho Eh, porque Este es mucho más RPG Y entonces Pues Por ejemplo, tienes habilidades Para esto y Y demás Aquí la vista de águila Es literalmente Una vista de águila Tío Tío L้oger L nostra Tío Es ¡Perrindad! Ay, me pego el ojo. Encuentra la estela antigua. Antes tengo que encontrar la entrada, ahí ya está. Si no hay entrada, la creas. Oh, hola. Muere. Vaya paliza te he dado, eh. Oh, no, mierda. Estoy con el arma, es verdad. Oh, tío, perdón. Ahora sí. Te puedo... No. Qué pena. Y vicia, a lo mejor la puedo... Eh... Contratar. Ese está gracioso, yo creo. Objeto de misión. En algún sitio va a haber una misión que me va a pedir esto. No, 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 no. Vale. Perfecto. Perfecto. Y creo que como es una campaña plus, no vas a salir... En plan, no sales de lo que es el... El aparato. Vale. Vale. Agüita. Vale. Vale. Eh... Aldea. En la aldea no tengo que hacer nada, ¿no? ¿Vas a hacer alguna misión secundaria? Aquí no hay misiones, tío. Voy... Voy haciendo isla a isla. Las misiones de las islas las voy haciendo. Y justo después de hacer todas las islas, voy a ponerme con la península. Y ya ahí, pues, full. ¿Sabes? Es... Es que las islas son lo más coñazo, tío. Por eso lo está haciendo lo primero. Luego ya es como si estuvieses jugando al... Al origin. No coges nunca un barco. Lo que da pereza de este juego es eso, tío. Los barcos. Y mira que... Que, por ejemplo, el roach, el... El... Black Flag. Me lo pasaba como... Como un niño, tío. Con el barquito. Pero, claro. A ver. Los espacios eran como... Cuatro o cinco veces menores. ¿Sabes? Cogías el barco, sí. Lo cogías bastante, también. Pero... No tardabas media hora en irte punto A, punto B. Tardabas como mucho cinco minutos. Y si te ibas... Y si lo hacías a posta, pues sí. Podías tardar más, pero... Pero eso es como todo, ¿sabes? Ahora, si me encuentro alguna misión secundaria, lógicamente la voy a hacer. Porque es parte de la isla. Vale. Te vas a comprar el nuevo Assassin's Creed Estoy haciendo estos directos justamente Para ver si encuentro una buena persona Que le encante el Assassin's Creed Y me ayude A financiarme El siguiente Lo voy a comprar Y quiero hacerlo de salida Quiero hacerlo de salida Pero no lo voy a poder hacer Sin ayuda Así que ya sabes Si tienes gente que no le gusta el rollo directo Recuerda que lo subo todo a Youtube Así que si quieres también compartir el canal Twitter, Discord, Twitch Fíjate si tienes para compartir Cuando sale el Valhalla El 17 de noviembre Si no me equivoco Voy a decir ¿Qué hora es? Y media Vale Yo adentro no mucho Entonces cortaré Y así Me preparo yo también Me quité de Discord No pasa nada ¿Sabes que me creo un Twitter? Por si En Twitter voy a hacer lo mismo que en Discord Avisar y hablar Si tienes Twitter Ya sabes No tengo Twitter Solo para solteos Pues Aún tiene Eso de servir para rato Joder Si tengo para rato No lo sabes tú bien Me va a costar mínimo Mínimo 100 horas Máximo 300 Venga Cesar tío Ya se te echaba de menos Que se me ha bugueado Mando Ahora también quiero que me dure ¿Sabes? Porque Justo Un descubrimiento Sepulcro Grecia Delos En el lugar De nacimiento De Apolo Busca El templo De Delos Hay un Pasadizo secreto Tras una estatua De bronce Que lleva A una tumba subterránea Estoy en un montón De Estoy en En un montón De manzanas Vigiladas Por serpientes Ok Bueno Eh Semanalmente Me paso un juego Y luego me voy Al Assassin's Creed O cualquier Juego Que me esté haciendo Al 100% En el momento Así que Si Me gustaría Que me durase mucho Porque esto mismo Lo voy a hacer Con Valhalla En plan Me va a pasar La campaña entera ¿Vale? Y después De pasarme La campaña entera Lo voy a mantener Como Voy a darle A campaña plus Y hacerme El 100% Así que 이�enary Tiene Tiene 32% ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La campaña de Valhalla te la pasarás en directo o solo? Todos los juegos que me paso, últimamente me los paso solo en directo. De hecho, yo no juego fuera de cámaras. Fuera de cámaras, nunca juego. Fuera de cámaras. Vale. 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 Vale.